Gracias. ¿Sobre qué tiene? Sobre una condonación, la solicitud de condonación de deuda y alquiler social. Tienen un lanzamiento este 12, este día 12. Para realizar esto, tienen seis críos y es simplemente hablar a ver cómo lo podemos arreglar. Por lo menos paralizar el desastre. Lo que podemos recoger es la información, porque ahora en estos momentos... ¿Entramos y hablamos? Hablamos, pero las personas afectadas quizás un par de personas solamente. ¿Solo un par de personas? ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar a todos? ¿Tú eres? Yo soy de la plataforma de acercados de Barcelona y él es el abogado. Encontramos delante de la Casa de Cataluña, estamos con Alina y con Augusto, que son dos personas afectadas por la hipoteca. Hoy es lunes 2 de abril, han tenido una entrevista. Cuéntanos, Alina, ¿de qué se trata? Sí, bueno, hemos venido a pedir que os pueda suspender la fecha de desahucio, que es para el día 12 de abril. Entonces, bueno, nos han atendido amablemente los señores y nos han paralizado la fecha de desahucio. Alina, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata tu caso? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Nos cuentas que tienes 6 hijos? Bueno, sí, somos una familia peruana, mis hijos han nacido aquí y hicimos la firma de la hipoteca en noviembre del 2008. Entonces, bueno, estuvimos pagando religiosamente cada mes, pero bueno, a raíz de la crisis es que se vino todo abajo. ¿Se vino sin trabajo? Sí, bueno, él es segundo desempleado, de momento soy la única que trabaja por ahora. Bueno, esperemos que esto cambie para más adelante, bueno, para poder solucionar el problema. A raíz de esto, bueno, se viene abajo todo y es donde dejamos de pagar el piso ya desde 2008. O sea, que hasta el día de la fecha, hoy lunes, tú estabas con un proceso de desahucio serio, digamos, que te dejaban en la calle, con toda tu familia en la calle, sin ningún tipo de respuesta. ¿Eso es así, correcto? Bueno, sí, porque innumerables veces habíamos ido a la oficina de la Caixa Cataluña que está en la avenida Masno de Hospitalet, habíamos ido, pero bueno, el trato ha sido ovejatorio, nos han tratado mal, nos han dicho que si tenemos a alguien a quien reclamar, que vayamos a reclamarle a Rajoy. Es lo que nos han dicho ahí, que ellos no son culpables de que la gente esté sin trabajo y que nada, es el trato que nos han dado allí. O sea, todo es negativo para ellos. Entonces, en vista de esto, nos hemos visto obligados a venir a la sede central de la Caixa Cataluña. Bueno, y gracias a Dios hemos tenido una respuesta positiva en la que nos han dicho que sí. El apoyo popular y la fuerza que hace la plataforma de afectados por la hipoteca, en este caso, ¿ha servido? Muchísimo, muchísimo. Yo estoy segura de que sola no hubiera podido encaminarme. O sea, la plataforma ha sido un punto clave para poder salir adelante y seguiremos en la lucha. O sea, bueno, antes estábamos despistados y no teníamos ni idea de cómo empezamos. O sea, no teníamos cómo empezar, ¿no? Entonces, nos informamos a través de la plataforma, nos han informado, nos han asesorado. Entonces, a raíz de ahí empezó nuestra lucha. Y gracias a ellos es que estamos aquí. Y yo estoy segura de que hemos logrado esto a través de ellos. La verdad que sí. Y gracias a ellos. Alina, ¿y cómo ves el futuro? ¿Crees que podrás salir de esta situación? ¿Encuentras en el gobierno que puedas llegar a tener algún tipo de respuesta? ¿Que puedas volver a retomar tu vida normalmente sin tener que estar haciendo todos estos trámites y todo este proceso? A ver, yo la verdad que de momento lo veo un poco difícil. Pero tengo la esperanza de que más adelante se pueda solucionar, de que puedan crear más empleo para mucha gente que está desempleada. Porque si la gente ha dejado de pagar la hipoteca es justamente por el desempleo, o sea, por la crisis. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, él era autónomo, nosotros cada mes pagábamos 1.800 del piso. Y entre el préstamo personal y otras cosas que teníamos, cada mes 2.500 euros al banco. Pero a raíz de la crisis, que todo se fue abajo. O sea, a raíz de eso fue que todo se vino abajo. Y es por eso que nos encontramos en esta situación ahora. Alina, ¿y el tema del gobierno central, estas políticas que han implementado, estas leyes que han implementado ahora, de supuestas daciones en pago hasta determinado volumen de dinero, ¿te ha servido para algo o han sido medidas inútiles y de cara a la galería? No, yo creo que eso ha sido una cachetada más a la gente afectada. O sea, a la gente que estamos en este... Una burla, totalmente una burla. ¿Por qué? Para nada. Porque solamente... O sea, yo creo que con esa ley, yo creo que nadie se va a acoger a esta ley. Porque es que no tiene ni pie ni cabeza. Porque, o sea, prácticamente nos está diciendo que la gente tiene que estar en... A ver, tiene que estar muriéndose de hambre para acogerse a esta ley. O sea, que no sirve para nada. Yo pienso de que no. Yo pienso de que no. Alina, tú eres de origen peruano, tanto como a gusto. ¿Encuentras que tu gobierno está haciendo algo para ustedes, tu gobierno de Perú, el gobierno Durantumala? No, no, para nada. No. Y justamente ahora nos vamos a poner las pilas los peruanos para poder pedir una... Que nos apoye a través del consulado de Perú para... Ya vamos a hacer las firmas correspondientes con una solicitud para que nos apoye. Porque el único gobierno en Sudamérica, si no me equivoco, es el gobierno del Ecuador. Pero el gobierno peruano no se ha pronunciado para nada, no. Entonces, estamos en eso. Pues hoy empezaremos con las firmas para pedir apoyo a través del consulado de Perú. Y que él también se implique en el tema de los peruanos porque nos sentimos desprotegidos totalmente. Alina, ¿qué edad tienen tus chicos? Mis niños, bueno, la mayor tiene 16. Y luego de ahí para abajo, la pequeña ha hecho 3 hace poquito. Pues muchas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que se solucione todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.